... Muy buenos días niños y niñas, bienvenidos y bienvenidas a compartir el proyecto de su compañerita Pérez Arias Angelina Michel, quien nos demostrará en gastronomía la elaboración de la tradicional espumilla Un agradecimiento muy especial a toda su familia por compartir y enriquecer estos aprendizajes en época de confinamiento donde a pesar de los problemas sanitarios, de conectividad y socioeconómicos han surgido nuevos aprendizajes que permiten desarrollar talentos innovadores para que luego de la pospandemia los mejoremos haciéndolos más dinámicos aprovechando los esfuerzos de su familia y la predisposición por aprender Ánimo queridos niños y niñas, todos nuestros sueños se pueden hacer realidad si tenemos el coraje de perseguirlo Bienvenidos, bienvenidas con afecto, Miguel Albán Buenos días profesor, este es mi proyecto Voy a hacer una espumilla, ya cociné la guayaba y las estoy triturando para sacar el néctar Aquí tengo las tres claves de huevo y las voy a batar Aquí tengo las tres claves de huevo y las voy a batar Gracias por ver, muy bien Bueno, muy bien Miren, no se caen Gracias Gracias Mil felicitaciones Angeline por tu excelente proyecto Donde demostraste la preparación de la tradicional espumilla Felicitaciones, espero compañeritos que compartamos estos aprendizajes Lo hagamos en casa con la supervisión de los adultos Y disfrutemos esto que de pronto puede ser a futuro un proyecto de emprendimiento Felicidades, muy buenos días